La que me enamoró con una sonrisa, con una mirada penetrante La que juró arriesgar la vida con este intento de poeta cantante Ella la mitad que faltaba para complementarme La que logró enamorarme, a la que no le juro amor eterno Si no suelo demostrarle, la que enamorarse no estaba entre sus planes Y ahora su plan de cada día es mi nombre, que de su cabeza no sale Inolvidable como el beso bajo la lluvia, sentir la brisa Tu nombre con el mío, en un corazón igual a una sonrisa Yo perdido entre tu encanto, descubrí que estaba enamorado Cuando empecé a pensarte tanto Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Y te libraste mi equilibrio Ella la misma chica que me enamoró de su sonrisa Cada vez que te veo, mi corazón late más deprisa Como la primera vez que te conocí Vi a una persona especial Me perdí en tu mirada esencial Ella la misma niña hermosa, tan bella como una rosa Antes de conocerte estaba en el suelo Ahora al tomarte de la mano, me siento en el cielo Ella mi bonita, y es que te has convertido en mi persona favorita Señorita, mi linda princesita Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Y tú libraste mi equilibrio Hoy a oscuras, te extraño tanto Hoy no me sale el sol Gracias por ver el video Hoy it's called the